Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu roqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo preciosa mi negra, ella me quiero casar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu roqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, ella me quiero casar Contigo cariño, cariño, ella me quiero casar Contigo morena preciosa, ella me quiero casar Contigo mi negra morena, ella me quiero casar